Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien Bueno, pues lo que os traigo hoy es un look desde cero Hablando de unos productitos de L'Oreal Porque por Instagram TV hace poco Os hice un poco la demo Porque hicimos un look, ¿no? Utilizando estos productos Y bueno, un poquito así la primera impresión Pues de estos potis de aquí de L'Oreal Que compré hace poco en una oferta que hubo en Maquillaje En un 3x2 Y me salió gratis uno de los delineadores, ¿no? Bueno, pues he estado pensando, digo, ¿por qué no hacer como la versión extendida De estos productos y ya hacemos un look más completo ¿No? Con cosas de L'Oreal Porque ya os digo que me enfoqué más que nada en ese look En estos 3 productos de L'Oreal Pero haciéndose un poco recuento en todo lo que tengo de la marca Pues tengo pendiente hablaros de esta base de maquillaje de aquí También, bueno, tengo alguna máscara de pestañas cerradas de L'Oreal Os puedo reseñar un poco los labiales que más me gustan de la marca También tengo un producto para contorno Entonces, bueno, pues he querido hacer como por aquí la versión extendida, ¿no? De este look y con más productos de estas marcas de L'Oreal Así que, bueno, ya os digo que los últimos productos que he estado adquiriendo Han sido la base La Pro Glow, ¿vale? Que ya sabemos que L'Oreal también tiene la Pro Mate Que también la tengo por ahí Pero esta al decir Glow y todo Pues como que se me encendió ahí un poco la bombilla Y ya me terminé de decidir cuando Yaisa Que no sé si me está viendo, pero le mando un besazo enorme A Yaisa que a través de su Instagram Que lo dejaré aquí en la caja de info Hizo una reseña de ella y dije yo Ya, ya me decido y voy a por ella Lo malo, por eso estaba hacía un tiempo Sí y no Lo que pasa es que me decidí al ver su reseña Pero me daba un poco palo que no se consigue en tienda Esta base no está en Primor, ni Maquillalia Ni en ninguna web así un poco más accesible Tiene que ser por Amazon Con su consecuente gasto de envío y todo esto Entonces, bueno, fue un poco por el capricho Pero que una base que sé que en otros países y tal Te puede costar perfectamente 8 o 10 dólares Pues aquí entre el envío y todo Se te puede poner en 15 o 16 euros Así fue Pero bueno, por cierto Yo me la cogí en el tono 207 Creo que se ve por ahí Y bueno, ya os digo Y aparte de esta base Pues lo último que me cogí Fueron, esto sí ya fue en Maquillalia Estos delineadores de aquí Que yo los tengo en el tono brown Y en el tono burgundy Son unos delineadores mate Vienen así en un formato muy chulo Y nada, están muy bien, ¿vale? Ya los probé por Instagram TV Como digo, me gustaron mucho Ahora os comento Y nada de los demás Bueno, pues ahora os voy hablando un poquito Sobre la marcha, ¿vale? Así que vamos a empezar este look Vamos a empezar por la base de maquillaje Porque quiero salir un poco de duda, ¿no? Si es verdad que queda así muy glow Uy, por favor, lo que parezco Si es verdad que queda así muy glow Yo creo que el tono va bastante bien O si es demasiado, no sé, ¿no? Como demasiado acuosa Como que la cobertura es nula o media Estoy como un poco en ascuas, ¿no? Así que vamos a ello Yo la voy a aplicar con una esponjita Aquí dice Bueno, por cierto, leo un poco las características Dice acabado radiante Más recomendada para piel de normal a seca Y es hidratante Y por aquí os digo un poco las características que tiene, ¿vale? De acabado dice radiante O sea, eso va a ser muy muy jugoso Guay Dice que dura 24 horas Ahí, ahí donde estoy un poco yo No sé yo Dejaré anotación A ver si es verdad que dura muchísimo o no Aunque ya Iza me advirtió Que no Que al ser de este tipo de base Así un poquito jugosa Ligerita Que dura Pero tampoco es infalible Como pone aquí Así que bueno Cobertura Dice media Ah, mira Pues yo creía que iba a poner baja Y la textura Dice que es súper ligera Así que son características Bastante No sé Mirad, ¿eh? Es que no la he abierto O sea, os voy a decir aquí Mi primera impresión A mí lo que prometo Y todo esto Me gusta Porque son del estilo de bases Que a mí me suelen gustar Por lo que veo Efectivamente es muy fluida Muy, muy fluida No tiene olor así característico A maquillaje Y bueno La cojo con la esponjita El tono creo que bien Bien, bien, bien He acertado La voy aplicando así Un poco a toquecito Perdón, así hablo un poco Se me entrecorta la voz y todo Porque estoy saliendo de un resfriado Pero todavía no tengo yo la garganta así Del todo 100% recuperada, ¿no? Bueno, la voy a aplicar En la parte derecha del rostro Y la comparamos un poquito Con la izquierda Por lo que estoy viendo Sí, la cobertura es media Tal y como dice ahí Porque unifica así Una capita te unifica bastante bien No te cubre todo O sea, se me siguen viendo Las pequillas y todo Pero La cobertura no es transparente ¿Vale? Así que bien Que cubrir cubre un poquito Me acerco Me acerco hoy un poquillo Para que veáis Incluso, no sé Me la he puesto aquí un poquito Por la ojera Y no sé si veis Mirad, aquí no llevo nada Y aquí sí Y creo que se ve, ¿no? Que a partir de la ojera Podéis ver un poco la comparación Y lo que cubre La cobertura es media Definitivamente Tal y como dice aquí Y el acabado Fijaos que Me lo esperaba más jugoso Más jugoso Es efectivamente Un acabado radiante Pero no es tipo Face and body ¿No? Ni acabado como sudado Así súper Pollo asado No, está en ese punto Ahí como de segunda piel Digámoslo así Eso me ha sorprendido Porque me esperaba Algo como súper Ya os digo Súper mojado ¿Sabéis? En plan de estas bases Que incluso haces así No, pero esta está Sentando bastante bien Es verdad que la cobertura Será así media El acabado así Bastante como No jugoso O sea, no muy mojado Pero sí es luminoso Es verdad que lo que me dijo Yaiza No creo yo que sea Súper, súper infalible 24 Es que ni 24 horas Ni la que es mate Que siempre se agarran mejor Pero bueno Con que sea una base De esta de larga duración Que me duren mis 7-8 horitas Y no se vaya fea Ni nada Yo tengo bastante Así que como digo Estaré dejando algún rotulito Por aquí Diciendo Qué tal de duración Pero vamos Ya os digo Para mí con que me dure Una jornadita normal Bien Para mí bien Pero ya se podrían ahorrar Eso de 24 horas Es que se pasan un poco ¿No? Bueno Termino un poco El resto de la De la cara Y vuelvo Bueno Así queda solamente La base ¿Vale? No llevo ahora mismo Ni corrector Ni nada Y creo que tal y como Dice aquí en el botecito El acabado es radiante Es jugosito ¿Veis que la piel brilla? Sí que es jugosito Pero no excesivo No llega como a la face and body Que yo creo que hasta el día de hoy Es de la más Acabado piel mojada Que he tenido No llega a ese punto Pero el acabado Sí que está en ese punto Entre el radiante y jugoso Sin ser excesivo Yo creo que el acabado Se podría definir así Definitivamente Se siente la piel hidratada O sea La recomiendo Tal y como dice También aquí Muy bien Y muy acertado Para pieles De normales a secas Pieles mixtas grasas No las recomiendo Mi piel es verdad que es mixta Pero en esta época del año Prefiero que a las horas Me salgan brillitos En la zona T A que se me reseque Y se me marquen Arruguitas y poros En otras zonas Así que Para mí este acabado Es perfecto Yo tengo la piel mixta Pero es verdad que Mis gustos suelen ser más Enfocados a las bases Que son para piel seca Entonces lo dejo ahí ¿Vale? Pero pieles grasas Yo diría que no No porque el acabado Ya de por sí es muy luminoso Así que Que me pongo Base en los labios Así que el acabado Genial Voy a aplicar corrector y polvo Que no lo tengo de L'Oreal ¿Vale? Y vuelvo ya con eso Terminado Y así quedaría la piel Ya con la base El corrector Y levemente He puesto levemente polvo En la zona de las ojeras Y un poquito en el centro De la frente Y ya está Para no eliminar Este acabado como Radiante Como dice la base Y es que me gusta mucho Es el típico acabado Que es que a mí Me encanta para diario Es para mí la típica base Todo terreno Así de todos los días Que está la piel Perdón Porque está la piel Totalmente unificada Bonita Pero sin embargo La base es indetestable Es una cobertura tan natural Que es indetestable Pero sí que da buen aspecto a la piel Me ve muy blanca por los focos No estoy tan blanca ¿Vale? Y el tono lo prometo Que se adapta súper súper bien Así que la base Me ha gustado Ya sí Me dura decentemente De 7 a 8 horas Que me da la sensación Que sí Porque conforme iban pasando los minutos Y todo se ha aceptado Bastante bien Se ha agarrado bastante bien a la piel Así que con eso Aunque no dure 24 horas Porque eso ya os digo de antemano Que no me lo creo Pero con que me dure Ya os digo Ese margen de horas Yo para mí Vamos Perfecto Bueno me adelanto un poquito Con el colorete Que voy a aplicar uno en crema Es el 04 de Bourjois De estos en crema Que son tonos Esos 04 O el nombre es el Sweet Cherry ¿Vale? Un poquito con el dedo Lo aplico en la manzanita Porque colorete En sí No tengo de L'Oreal Tengo iluminador Para contorno Y eso Contorno Lo tendría que haber aplicado antes Bueno no importa No importa Aquí hacemos los pasos Como nos da la gana Bueno pongo un poquito así Lo que es las manzanitas Los cachetitos Este colorete Es que ha sido la prisa Como por quitarme del medio Un poco las mejillas Como no tengo nada así de L'Oreal Pero nada Me paso ahora Al producto para contorno Y si hace falta Después vuelvo un poquito al colorete No pasa nada A toquecito Arrastrando pero levemente ¿Vale? Para no quitarnos la base Y eso Ahí Y el producto que tengo yo Para hacer el contorno Lo compré hace bastante tiempo En una oferta de maquillaje Creo que se quedó en outlet O algo así Y es el tono Concretamente 03 ¿Vale? Este dúo para contorno Yo no voy a utilizar esta parte Voy a utilizar la de Lo que es la del contorno Y yo lo que hago es que con el dedo Es una crema como Muy cremosita Un poco redundante Lo que he dicho Pero es muy suavita Como muy no sé Suavita la verdad Y nada Me hago aquí una pequeña línea Se hace como polvo Por eso me da esa sensación De suavidad Porque es como polvo crema Hago así un poquito Y con la misma esponjita Lo difumino ¿Vale? Lo difumino Es muy sutil He parado para toser Perdón Que digo que es un contorno Muy sutil Y con la esponjita Más ¿Vale? Pero yo quiero algo así Ya os digo porque He cogido esta base Precisamente para hoy Porque quiero algo así De diario, natural Tampoco me quiero pasar Por el contorno Que este producto La verdad Si sois eso De haceros el contorno Y eso Pues os va a gustar Perdón Yo la verdad Es que se me suele olvidar Hacerme el contorno Y tal Y más en crema Pero ya que lo tengo Y estamos reseñando Así un poco L'Oreal Pues os digo que Que es bien Voy a poner un poquito Más de colorete Y ahora sí que vengo Yo creo que la piel Está quedando muy bonita Y después volveremos a ella Para utilizar el iluminador Glow Mon Amour ¿Vale? Este de aquí Pero antes vamos a pasarnos A los ojos Y voy a utilizar Estos delineadores Que son delineadores Me he quedado un poco pillada Que son los Matte Signature Estos de aquí Que yo los tengo Como digo en el tono marrón Y burdeo En el look que hice Para Instagram Hicimos un doble delineado Y por qué no Vamos a hacer Hoy también un doble delineado ¿Vale? Me pongo el marrón Más pegadito a las pestañas Y justo arriba El burdeo ¿Vale? Estos delineadores Me gustan mucho Porque tienen una puntita Mitad flexible Mitad durita Es de fieltro duro Hasta que llega la punta Punta, punta, punta El piquito Ya es flexible Entonces Si lo utilizamos En esta posición Nos da esa precisión De que está durito De que lo controlamos Pero sin embargo Para la colita así final O el principio del ojo Que si queremos algo Muy finito ¿No? Y así como muy delicadillo Pues si está bien Que esté la punta Pelín flexible Lo justo ¿Vale? Así que bueno Y por cierto Son muy pigmentados Y como dice aquí Seca en mate Y además dura un montón Ayer lo utilicé Como digo Que lo hice para Instagram Y me duró Vamos Me maquillé a mediodía Y a las 12 de la noche Seguía teniendo Delineador Intacto Vamos Luego Bueno Hago una línea No muy gruesa Porque encima Quiero poner La otra burdeo ¿Vale? Es precioso Un marrón chocolate Súper bonito Tarda en secar Es verdad que Tarda en secar Pero merece la pena Esperar un poquito Porque una vez que seca Se queda muy fijo Y totalmente Mate ¿Veis? Para el piquito De aquí Es que es una punta Hiper Hiper Fina Vamos ¿Veis? Ahí Y ahora justo encima Bueno Espero unos segundillos A que seque Y justo encima Aplico El tono Burgundy Que es el tono Burdeo Es un delineador Súper especial Me cogí uno marrón Porque yo es que soy mucho De delinearme los ojos En marrón Una cosa que siempre Voy a utilizar Y después digo yo Venga Otro un poquito diferente No el típico negro Ni Había unos tonos preciosos Verde Esmeralda Precioso Gris Azul Bueno Chulísimos todos Rosas Pero no sé Así este burdeo Rojizo Me apareció Súper Original Y que sé que le voy a sacar Partido Más que Más que otros tonos El verde también me gustó Pero el verde es que tengo Otro delineador Bueno y ahora con mucho cuidadito Lo pongo justo Encima Haciendo pues otro delineado Vale Uy Es precioso Ahí me he pasado un poquillo Ahora lo arreglo Así quedaría el doble delineado Ahora ponemos máscara de pestaña Y ya se queda un ojo en mano Ahora mismo está un poquillo Ahí a palo seco El delineador Pero están muy muy chulos Los dos tonos No se nota tanto la diferencia Porque al final Son dos tonos relativamente oscuros Pero ya os digo Que después se ve como Se ve eso oscuro El típico delineado Pero conforme te acercas Pues ve que tiene algo diferente Ese tono como burdeo Así que bueno Antes de ponerme las máscaras de pestaña Que también van a ser de L'Oreal Quiero darme un poquito de oscuridad Al ras de las pestañas inferiores Y no tengo nada a mano Que sea así tipo En polvo Tipo sombra Así que voy a utilizar El mismo La misma parte La misma crema Así como oscurita Con un pincel así Y la voy a poner un poquito Nada Es como para dar ahí Un poquito de sombra Y voy a aplicar Este mismo Este mismo producto En crema Así marroncito Y vengo ya Con las máscaras De pestaña Como máscara de pestaña Tengo la Mega Volume Miss Hippie Que mira Ya que está aquí Vamos a utilizarla En el lado izquierdo Y para el lado derecho Vamos a utilizar La False La False Lash Flutter Midnight Blacks Esta de aquí ¿Vale? Así que bueno Vamos a ello Las tenía sin estrenar totalmente Así que vamos a ver aquí Cómo son los gupillones Cómo es el efecto y todo Ah mirad Esta de aquí La Hippie Es tipo como La Better Than Sex De Too Faced Así el típico cepillito Que no es de silicona Me ha sorprendido Es de verdad No lo recordaba Pero sí la compré Porque decían que era Como bastante parecida A esta de Too Faced Así tipo como de pino ¿No? De toda la vida Y gordito Y después esta de aquí La False Lash Flutter Esta si no recuerdo más Sí Esta sí es de silicona Y tiene este gupillón Así como No sé decirlo Porque tampoco es tipo cuchara Porque no está curvado Pero sí que tiene ahí Más pelitos Hacia arriba ¿Veis? Si hago así Esta hacia abajo Está muy marcado Cómo va el peine ¿No? Así esta hacia arriba Tiene un poquito más Largura Sobre todo por aquí Y sin embargo Aquí en esta parte Están súper cortitas Las cerdas Las veis Que igual para las pestañas Inferiores O para Como primer paso ¿No? Como para cargar de producto Ya después con los más larguitos Separamos Bueno vamos a ver Que tal Ya que tengo esta abierta Vamos a por este ojo de aquí Me voy a acercar el espejillo Y vamos a ello A ver Voy a poner primero Con la parte más cortita Voy a cargar bien Como la raíz de la pestaña Y después Le doy la vuelta Y con la cerda Un poquito más larguita Ya lo paso por todo ¿No? De raíz a punta Va separando Porque los pelillos de silicona Que se escucha como Como que se escucha Como va separando Y peinando Cada producto Hace ruidito Conforme va separando Las pestañas Se oye y todo Bueno pues así Diríamos que es una capa Queda bastante natural Diría yo Pero al no hacer grumo Y gustarme el efecto Que está haciendo Que es más bien De voluminizar Voy a dar otra capa ¿Vale? Y así vemos Si es modulable Repito el proceso Primero con la cerda Más pequeñina Que creo que es el truco Las más pequeñitas Dan más volumen Y doy la vuelta Y separo y peino Con las más largas Pues sí Siguen creciendo Hago así Porque creo que así Se verá mejor la diferencia Cierro también Y creo que sí Que están quedando Unas pestañas Muy muy bonitas Porque no tienen grumo Están separadas Y voluminosas Ahora No te da efectos Pestañas postizas Al menos no a la primera Como lo hago Para que Veis Pero bueno Es bastante modulable Vamos a poner Una tercera y última capa Espero a que se seque Un pelinín Yo creo que lo bueno De estas máscaras Es que Mientras no os vayan Haciendo grumos Bueno pues Si son modulables Pues ya vamos Eligiendo nosotros ¿No? Que punto Creo que se ven Bastante bonitas Y bastante espesas Pero por ejemplo Estas máscaras De L'Oreal Que en realidad Son caras Y yo tengo Ahora mismo Otras máscaras De pestañas En uso Como Winnie Evelyn Que cuestan La mitad de precio Incluso Bastante menos Diría yo Y me hace Lo que me hace Esta a la tercera capa Pues la otra Me lo hacen A la segunda ¿No? Digámoslo así Entonces bueno Está bien Pero que Tampoco me ha dejado Como boquiabierta ¿No? Vamos que está bien Que hace unas pestañas Bonitas Y guay Pero que por ejemplo No tiene nada Que envidiarle A otras Que yo tengo Más baratillas Las cosas como son ¿Veis? Pero que quedan bonitas Es modulable Y no hace grumos Las cosas como son Voy a ponerme Un poquito más Alta de las pestañas Inferiores Y nos pasamos A la otra A la Mega Volume Hippie A ver qué tal Ahí Este gupillón Que me recuerda Ya os digo Un mogollón Al de Too Faced Porque yo es verdad Que suelo preferir Los gupillones De silicona Pero el único Que hasta ahora Me deja boquiabierta Y sin embargo No es de silicona Precisamente Es el de Too Faced El Better Than Sex Y otra Que también tiene El cepillito De estos normal Y me encanta Es la Volumen Tres Dimensiones De Mercadona Pero por lo general Prefiero los de silicona Oye Pues esta A la primera Capa Digámoslo así Porque todavía Voy cargando ahí ¿No? Con la primera pasada Creo que hace un trabajo Bastante Bueno Mirad Vale Ahí estaría la primera capa Y creo que Muy muy bien Tened en cuenta Que esta tiene tres Y esta ya va con una Y mira Vamos a por otra A ver qué tal Esta es verdad Que no admite igual Tantas capas Como esta Que he puesto tres Esta yo me pararía Ya en dos ¿Veis? Que ya se ven un poquito No están apelmazadas todavía Pero quiere empezar A apelmazarse Entonces bueno Vamos a dejarlo ahí Porque esta si tiene pinta De que son de esas Que ¿No? Que quieren hacer Un poquito más de grumo Pero Las pestañas yo creo Que se ven más vistosillas Con menos capas ¿No? Con esta Pero estas se ven un poquito Más juntas Que con la otra Entonces No sabría Qué deciros Yo me la veo Más potente Con esta Yo creo que me quedaría Con esta Aunque la otra Tampoco me disgusta Para nada Incluso combinándolas Puede ser que esté guay ¿No? Ponemos una capita Con esta Y después Con los pelillos Más largos De la otra Separamos ¿No? Y abrimos Uy se me va Que me pongo ahí Bueno pues así Quedaría las máscaras De pestañas La verdad es que esta Además de que Creo que da más volumen Que la otra Es más negra también No sé si lo apreciáis O yo lo veo aquí Más cerca Pero sí que me da Esa sensación Pero vamos Así en resumidas cuentas Creo que las dos Dejan pestañazas Las cosas como son Y ya está Me han gustado No me han decepcionado Vamos Que tengo otras más baratillas Que hacen este efecto Pues sí Pero bueno Ya que las tengo Además esto creo que Tampoco lo compré yo A su precio normal Creo que esto fue algo De Carrefour De estos que se quedaban Las cosas al 50 Y así Y al final me salió Como una máscara De pestañas low cost Y guay Pero vamos Yo digo que no Que aunque tenga Otras más baratitas Que hacen lo mismo Que estas no me han disgustado Para nada Así que guay Seguimos Seguimos con la parte Iluminador Y vamos a pasarnos Ya os digo Al Glow Monamoo Este iluminador Es precioso Deja un efecto Como piel súper mojada O sea Si no os ha parecido Un poco la luminosidad De la base O si tenéis alguna base Así como muy mate Y tal Podéis dos opciones Tanto mezclarlo Con vuestra base de maquillaje Como después poner una gotita En las partes altas Del pómulo Y tal Y aunque parezca Que tiene color Porque este concretamente No sé el tono que es Pero de los que había Porque había algunos Ah el 04 Aquí lo veo Que para Instagram No lo vi Es el tono 04 Aunque parezca así Muy rose gold Y tal Yo pensé que era una mezcla Como entre color Este iluminador Pero no Después apenas deja tono Lo que deja es como glow Entonces ya os digo Que os sirve Tanto para mezclar Con alguna base Muy mate Como para lo que voy a hacer yo Ahora Y para lo que es un iluminador ¿Vale? Para aplicar en esta parte De aquí alta Y veréis El efecto que deja Utilizo la misma esponjita Por cierto Por aquí está Y veréis Con esta parte de aquí Que está más limpita Y veréis El efecto que hace Eso sí Es un iluminador Que no da efecto polvo No se fija De primera Va pasando el tiempo Y sí No queda tan En la superficie Como recién puesto Pero que no es el típico iluminador Es jugosón ¿Vale? Y sí que tiende a resbalar Tampoco creo que sea De larga duración Es verdad que yo ayer Lo tuve bastantes horas Y cuando llegué a casa Me seguía viendo glow Pero no como recién puesto Pero bueno Lo bueno también Es que si lo trabajamos Bien a toquecito Tampoco levanta la base Ni tiene después Ni conforme pasa el tiempo Tiene purpurina fea ¿No? Da como efecto mojado Ese efecto mojado Más intenso Las primeras horas Que las últimas Pero es que es muy bonito Y ya os digo Que si no os convence Así este acabado tan En la piel Una vez que os habéis maquillado Como estoy haciendo yo Lo mezcláis con alguna base Que sea así como muy mate Un poquito seca Y os va a encantar Pero vamos Yo tengo que reconocer Que es que así Me encanta Me gusta muchísimo No tiene purpurina O yo no le veo Hombre Tiene alguna motita Pero que yo no le veo nada Me miro así en el espejo Y eso Y lo que veo es glow Y por cierto huele A chuchería súper bien Como a A chuche de sandía De meloncito Huele súper súper bien ¿Veis? Y con la esponjita Es que yo veo Que se distribuye súper súper bien ¿Que queréis potenciar Este glow Y además fijarlo más horas? Pues podéis poner encima Uno en polvo Pero yo lo voy a dejar así Para que veáis tal y como está ¿Vale? Y nos pasamos A los labios Bueno resumiendo Que sí que me ha gustado Aunque es verdad Que lo veo un poco caro Yo es que esto también Lo compré de oferta Entonces como que me duele menos Pero así Por sí solo A ver Lo recomiendo Está muy chulo A mí este acabado Es que me gusta mucho Pero lo mismo Tampoco En nada que no haya probado yo En otras marcas Y en otras marcas low cost ¿Vale? Pero que gustarme Me gusta No tenía así ninguno En este tipo de tono Y me ha gustado muchísimo Pero eso Que uno más también ¿No? Simplemente lo dejo ahí Pero está muy muy chulo Y nos pasamos a los labios Porque de L'Oreal Tengo así como varios labiales Pero de los que más me gustan Son esta gama de aquí Estos aquí vienen dobles Que son de la gama De la gama infalible Si no me equivoco Sí, estos de aquí Tengo más tonos ¿Vale? Pero enseño esto Un poco en representación De todo Porque es que además Me encantan estos de aquí Que son el tono 701 Y el tono 214 Me gustan muchísimo Estos labiales Tienen toda la ventaja De ser un labial Líquido fijo Porque se quedan ahí Horas Y horas Y horas Pero también tiene la ventaja Del típico labial Hidratante Porque tiene por un lado Un bálsamo labial Y el bálsamo Te lo puedes reaplicar Cada vez Cada ciertas horas Que tú te notes Ya los labios un poquito secos Vuelven a coger Esa hidratación Pero el color Sigue estando ahí El color que es el primer paso Que tú te tienes que poner Sigue y sigue y sigue ahí Durante todas las horas Que quieras A mí por lo menos Son labiales Que no me falla Que esto sí que de verdad Para mí es infalible Dura muchísimo Y no resecan Y no resecan Porque yo digo que Al tener el bálsamo Oye Ahí se queda la hidratación Y la duración Estos labiales Son preciosos Es verdad que no son caros O sea Perdón No son baratos Pero es que son muy muy buenos ¿Vale? Estos de aquí Me encantan Y otra gama Que me gusta mucho Que esta gama Tuve tentado un poco En hacer una reseña Concretamente de ellos Y eso Pero es que han sido Colecciones pasadas Y creo que ya no se pueden conseguir Pero si alguna vez L'Oreal saca las típicas Estas barras Que son como mate ¿No? Así por fuera Y hay alguna artista Colaborando con la marca Y tal Esos son buenísimos Estas barras de L'Oreal Que vienen ya digo Así en este formato Son barras Pero mate ¿No? De textura mate Estas son buenísimas Son buenísimas Son las de toda la vida Además huelen A labial de toda la vida Me encanta Lo mismo ¿No? A ver Es una marca que No es barata Digamos que está ahí En un precio medio No hay nada Que no puedas encontrar En otras marcas O sea no es que tenga Nada exclusivo Pero si os gusta la marca Y tal Yo os digo que Estos labiales Están muy muy bien Concretamente lo mismo Tengo unos cuantos Tengo bastante De esta gama Pero yo enseño Estos dos de aquí Que son El de la colección Eva El tono 703 pink Es como un nude rosado Precioso Perdón Me está fallando la garganta Que me dan Ataques de tos todavía De verdad Me diréis Pero no grabe así Pero es que yo Me sentía bien Estoy bien Lo que pasa es que Cuando hablo un rato seguido Me entra un picor Bueno seguimos Por ejemplo Este rosado de aquí Como un rosa nude El de Eva Eva Longoria Creo que fue la que colaboró Con esta colección Sigo Que para colmo La cámara ya Se ha parado Me he quedado ahí un poco ¿Qué ha pasado? Bueno en general Ya os digo Esta gama de labial Está genial Este rosita me encanta Que estaba tentada A ponérmelo Pero me voy a poner Ya que estamos Con un delineado así Burdeos y todo Vamos a ponerle un pedazo De burdeo Que es este de aquí También de De una colaboración Una colección Que saco así Con varias estrellas Y concretamente Este es el rosa De Jennifer De Jennifer Lopez Creo que era Tengo delineador Por todas partes Ya Es el tono 705 ¿No? El rosa de Jennifer El otro era El rosa de Eva Y este es el de Jennifer Lopez Creo que era Es un tono Y este es el que me voy a poner Un burdeo Morado Directamente Así que voy a ello Y vuelvo Bueno esto es que Es que es una cremosidad O sea son unos labiales Súper cremositos Pero después el acabado Es semi mate Es precioso Y fijaos Es más clarito en el labio Que en la barra En la barra Parecía como un burdeo Súper morado Oscuro Y después queda más bien Como rosa Con un punto de lila Es muy 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 bonito Y además me encanta Cómo quedan estos tonos Después con la ropa mostaza Y eso no sé Me gusta mucho La combinación Así que nada Pues hasta aquí La reseñita De estos productos De L'Oreal Con el look Nada Algo muy sencillito Un doble delineado Y la piel muy jugosona Los labios potentes Y nada De todos estos productos Que me ha gustado más La verdad es que Me ha gustado todo Lo que pasa es que hay algunas cosas Que yo digo Bueno pues tampoco es nada Que no Pero así de mis productos favoritos Ha sido la base Porque soy muy de base De maquillaje De este estilo Me ha encantado Me ha gustado mucho Cómo me ha quedado la piel La base de maquillaje Pro Glow Y los delineadores Me han encantado Los demás también Las máscaras El iluminador Todo Pero bueno Es verdad que Tengo en otras marcas Que me gustan bastante Pero estos delineadores Con esa variedad de tonos Ese punto perfecto Del aplicador Y todo La verdad es que Están muy muy guay Además lo que duran Son vamos Súper súper infalibles A mí por lo menos Me funcionan genial Así que Ya os digo De mis productos favoritos Pero en general todo ¿Vale? Y los labiales son una pasada Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado La reseña Que os haya gustado el look Y nos vemos en el siguiente Chao